¡Suscríbete! Pero si le dividen entre dos son cuatro otra vez Así es, son matemáticas chicos A ver, este trabajo vale 10% de la materia Y solo tienen hasta mañana para poder entregarlo Pero si eres el favorito del maestro Y como siempre te quedas platicando con él hasta el final Él te dice No hombre, te la bañas Oye, este, si quieres mañana no me traigas el trabajo Yo tengo el 10% Nada más tienes que traerme un burrito de enfrente Sí, 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 es que dos más dos son cuatro Yo le había dicho y es que tengo demasiado trabajo Como para poder tener que ir por él Respuesta A Claro profesor Siempre he dicho que usted es el mejor profesor de todos Hipócrita Respuesta B Con mucho gusto se lo traigo profesor Pero creo que no sería justo para los demás Ni para mis conocimientos educativos En que yo no vaya a hacer este trabajo Así que como quiera se lo traeré Respuesta C Pues ahora usted me trae ese burrito Y no le traeré ningún trabajo Porque todo lo que usted dijo Lo grabé Bueno, quizás esta última respuesta Sea algo un poco fuera de lo normal Pero puede suceder Te daré 5 segundos para que escogas tu mejor respuesta Si escogiste la respuesta A Obviamente te gusta lo fácil y lo que más te conviene Si escogiste la respuesta B Eres un retrasado mental Estás fuera del margen de la sociedad Pero como quiere eres una buena persona Y si escogiste la respuesta C Eres la mamá Esto deja en claro que lo fácil siempre será bienvenido Y que viene de la mano con lo fácil El dinero Ahora veamos que cosas podrías hacer Si es que el dinero siempre te da la suerte de ir contigo Número 1 No tendrías que ir a la escuela O sea, piénsalo Todas esas fiestas que te perdiste De poder conquistar a ese chico o chica que está tan guapo Pero no Te quedaste en casa estudiando para ese examen Que al final, como era viernes La maestra ni fue Oye, que maldita, eh O tener que dormirte súper temprano Para poder levantarte a las 7 de la mañana O sea, todo es temprano Y como quiere ustedes Terminan durmiéndose a las 12 de la medianoche O a la 1 de la mañana Así que... Número 2 Viajar Podrías viajar de lugar en lugar O de país en país A mí en lo personal me encantaría viajar a España Ir a Santiago Bernabéu en Madrid Que para los que no sepan qué es el Santiago Bernabéu Es un estadio de fútbol Conocer las comidas que tienen Qué culturas acostumbran celebrar Las nenas pollitas que van por ahí Pero claro, todo sigue siendo parte de la imaginación Número 3 Crear una empresa para mascotas No sé si a ustedes les ha pasado Que se encuentran un perrito en la calle Y te da tanta... Cosa No poder llevarlo contigo Pero no lo haces Imagina que con tanto dinero Crees una empresa donde los cuidan Los alimentan Los bañen Les den una vida digna de vivir Y con patrocinadores y marcas Uff Ni perderías tu dinero Número 4 Podrías regalármelo Digo, es una buena opción Pero que es casi segura que no ocurriría ¿Sabes cuántas cosas me regalarías con eso? En fin, recuerda que ser solidario Siempre trae cosas buenas, amiguitos Número 5 Lanzar tu propia línea de ropa interior Y imagina que tarde o temprano tu dinero Bueno, ya se vaya de tus manos Aquí no le gustaría que los demás tuvieran un boxer con tu nombre Imagina, vas a una fiesta Con eso es un chico o una chica, no importa Se le cayó el celular O se va a abrochar las cintas O no sé En ese momento te das cuenta que en el resorte de su boxer Dice Santiago de Ochoa Bueno, eso sería en mi caso O bueno, ponle tu nombre, no sé Y cuando te pregunta Oye, ¿y cómo te llamas? Bueno, es en el caso de una mujer En el nombre Oye, ¿y cómo te llamas? ¡Bum, bitch! De seguro esa noche te la pasarás muy bien O sea, porque es una fiesta, claro No crean que porque... Número 6 Donarlo Muchas personas de seguro esperaban a que yo mencionara esto Y realmente puede ser bueno Pero también puede ser malo Digo que podría ser malo Porque muchas empresas Solo donan para salvarse de los impuestos Aquí es donde entra la intención de por qué donarlo Y también es bueno porque, bueno, ya saben Hay muchas personas necesitadas No tienen ni siquiera la suerte de poder tener un celular O una computadora para poder ver este video Número 7 Comprarte una mejor casa Si yo tuviera demasiadísimo dinero así de sobra Claramente me conseguiría una casa mucho mejor Hacer una fiesta Y hasta te tienen que llamar tus papás Para preguntarte desde su cuarto Oye, hijo ¿Acaso ese ligero ruido proviene de la sala? O sea, no manches Toda la distancia que hay desde el cuarto hasta la sala ¿Qué más quieres? No, no, no Dime ¿Qué más quieres? Número 8 Instalar una cancha de fútbol 7 Este lo debió haber puesto en el número 7 Bueno, no sé si haya varias chicas Que estén viendo este video Y que les encanta también el fútbol Como muchos de los hombres No quiero generalizar Ni entrar en discusiones polémicas por esto El punto es poner una cancha de fútbol 7 Al lado de tu casa Techadita Con paredes para que no se vaya el balón Céspedcito artificial Tus porterías No, no, no Hermoso Número 9 Crear tu propio restaurante Todos tienen habilidades diferentes Unos para los problemas matemáticos Yo no Otros para los deportes Y otros para los que saben cocinar como mi mamá Uf, chiquita mami Dale duro Sin duda alguna yo sí te compraría Así que olvida tu restaurante Y vente conmigo Nena Número 10 Un carro de los mejorcitos El sueño de todo adolescente y adultos jóvenes Y digo de los mejorcitos porque la verdad Desconozco de carros Pero imaginemos que llegan a la prepa O a la facultad, no sé O al trabajo Lo estacionan y todos se les quedan viendo Y sales del carro haciendo la cara de mamón Y bueno chavos este fue el video del día de hoy Espero les haya gustado tanto al igual que todos los demás Puedes apoyarme dándome un like Solamente si lo merecís según tu criterio Comenta y compártelo con todos tus amiguitos No olvides suscribirte a este canal Y siguen preguntándome que me pasó abajo de este ojo Pues aquí te dejaré el video donde lo explico Por acá te dejo el anterior video del reto Chobiboni Y exactamente aquí abajo te puedes suscribir Así que nos vemos en el video de mañana Y como siempre ahí nos vemos Si, 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 si Dos más dos son cuatro Y otros cuatro son ocho Pero si le viene entre dos son cuatro otra vez Así es, son matemáticas chicos